Y tú cambiaste todo eso, por ti yo volví a creer, volví a confiar, volví a amar. Dime que todo eso no se ha terminado por favor, dímelo. Yoni, por fin soliste, ¿cómo está Raiza? ¿Puedo entrar? Sí, Tania, pasa. Raiza necesita fuerza. Yoni, tú tienes que saber qué es lo que le pasa a Tania conmigo. ¿Qué fue lo que le hice? Por favor, dímelo. Tan solo por un momento. ¡Mami! 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 ¿Dónde estás? No está. Yo tengo que llamar a Santiago. ¿Pero cómo? Yo anoté su número. Yo lo anoté, pero... Pero... Pero, ¿verdad? Es que yo no sé qué le hice a Tania, parece otra persona, está demasiado cambiada. ¿Por algo será? Exacto, por algo. Algo que ella no me quiere decir de qué se trata. ¿Tú sabes, Yoni? ¿Yo? Vamos a estar claros, algo muy fuerte tiene que haberle pasado a Tania para que esté así con el primo. Sí, tienes razón, mi amor. Algo bien fuerte debe haberle pasado para que esté así contigo, Santiago. Y algo que tú sabes y te niegas a decirme. ¿Verdad, Yoni? Yo. ¿Aló? Sí, dígame. Hola, Miki. ¡Yupi! Supo usar el teléfono. A veces no puedo que tenga el número, pero hoy lo logré. Muy bien, campeón. Eso significa que estamos progresando. Sí. ¿De verdad? Sí, a todo lo que te proponga lo puedes lograr. Mira, dime. ¿Qué pasó? Bueno, es que quería saber dónde estaban todos. ¿Cómo que? ¿Dónde están todos? ¿Lienda salió? ¿Tú estás solo, Miki? Sí, pero si quieres me voy a casa de la maestra. No, pero es que del Valle no está allá. ¿Y cómo sabes? No, porque la estoy viendo aquí. ¿Y entonces qué hago? Mira, tranquilo. No hagas nada, no te muevas. No vayas a salir de ahí. Yo voy saliendo para allá. Espérame. Ey. ¿Qué pasó con Miki? Lienda lo volvió a dejar solo. Me voy. Cualquier cosa me avisa. Ay, ¿por qué tardan tanto a traer a Karen? ¿Qué tantos exámenes le hacen que tarda tanto? ¿Vale? ¿Y será que...? Ay, pero... ¡Déjale tres, pana! ¿No está viendo que está con unos médicos, ah? Y está con el Bambi. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, Dios mío. Yo te juro que si tú haces que Karen se salve, yo... Yo no sé, yo no le vuelvo a gritar a mamás a mi papá, pero por favor, por favor. Deberías respetar al papá tuyo, ¿viste? Sabes, tremendo varón, pana. Vio a Karen mal y lo primero que hizo fue traerla para acá. Si no es por tu pura y no lo estaría contando. Si eso lo dices tú, porque no fue a ti que estuvo todo el bendito camino del edificio atacándole la culpa de todo. ¿Tú crees cómo me siento yo, ah? Sí, es verdad, la trajo, la trajo, pero él no entiende nada. Lo que hace grita es mí, échame la culpa de todo. ¿Ves? ¿Ves? Que eres tú la que está tapada. No, no, no es así. Pues si te hablo así. ¿Cuándo vas a captar, pana? Que un papá como el tuyo, que esté, que te traiga el hospital, que se interese por ti. Yo no tengo jefe, pana. Menos. Pero ya quisiera tener yo un papá así como el profe. No, no, vive con él, vive con él para que tú veas lo que se siente. Maite, Karen está en radiología. Papá, papá, ¿cómo sigue? ¿Qué dijeron los médicos? Muchacho, te agradezco tus palabras. Maite es mi hija y siempre va a estar de primero, pero quiero que sepas que tú también puedes contar conmigo para lo que sea. Ah, pues, ¿y qué dije yo? Nada. A mí no me están lanzando flores. Mire, ¿y cuándo nos vamos a enterar cómo está Karen? No, y Elena, y Elena, cuando Elena se entere nos va a matar. Va a arder troya, hasta nos va a arrancar la cabeza a todos. Buenas. Mire, yo soy vecina de Elena y mi nombre es Mariru Rocayolo. Entonces yo quería hablar con ella porque, bueno, tenemos una emergencia. Es que su hija está enferma y necesitaba comunicarme con ella. Dile que está grave, ¿sí? Ah, no, no, sí, sí, yo sé que ella está en República Dominicana. Entonces, no sé si usted me podría dar el nombre del hotel o el número de teléfono del hotel para... Ajá. Uy, muy amable, gracias. Sí, yo me mantengo aquí en línea. Está bien. Mire, le voy a pasar a alguien, ¿oyó? Ah, no tenemos el teléfono. ¿Pasó? ¿Pasó algo mientras yo estuve? Sí, sí, pero yo ahora te cuento. Ah, ahora dime tú. Apareció una mujer. ¿La mamá del niño sigue viva? Tú vas a salir viva, reivindicada y más bella de todo esto, Raiza. Dios te oiga, mi amor. Pero si me pasa algo, me voy a quedar con la intriga, ¿sabes? Bueno, saber qué es lo que te pasó con Santiago. Porque algo te pasó. Fíjate que él estuvo conversando aquí conmigo y hasta me preguntó que por qué tú estabas tan cambiada con él. Ay, Raiza. ¿Cómo te cuento? Yo por Santiago siento un amor inmenso que jamás sentí por Eduardo ni por nadie. Entonces, ¿por qué no te apagas? Tú no has aprendido que el amor hay que defenderlo como sea y salvarlo, ¿ah? Sí, Raiza. Lo que pasa es que... ¿Tú te acuerdas el día que me viste llorando en el barrio y me preguntaste? Claro. El día que saliste corriendo, que me dejaste con la palabra en la boca, no me dijiste nada. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Ya es mi turno? Sí, sí, Carlos, ven. Algunos santos se tienen que quedar aquí en la tierra. Así que te voy a estar esperando. Todo va a salir bien. Adiós. Ya sé, Carlos. Abú está allá con tu hermana. En un momento, listo. La operación. La quirófana. Increíble. Las cosas más feas, si las dices tú, suenas bonitas. Ese es porque te admiro mucho, Raiza. Quisiera tener el valor que estás demostrando con esta operación. Necesita ser muy noble para sacrificarse y arriesgarse como lo estás haciendo tú. ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Por qué? Bueno, es que te tiene que haber pasado algo porque últimamente estabas como tan distante y ahora vuelves a ser tú, con ese brillo en los ojos y esa sonrisa tan bella, tan adorable. Ya, vas a hacer que me sorrolle. Bueno, no sé si te vas a sorrojar tú o no sorrojamos los dos, pero tú no crees que llegó el momento. ¿El momento de qué? De sincerarnos. De que dejes la timidez a un lado y me digas lo que sientes conmigo. ¿Qué pasó? Mira que no tenemos mucho tiempo, ahorita me llaman para la operación. Todo va a salir bien en la operación, Raiza. No te preocupes por eso y además no sientas miedo porque está comprobado que las defensas del sistema inmunológico se van a dejar... Mira, mira, ya va, pero ya va. ¿Para dónde te fuiste? Si te vamos hablando de otra cosa. Así no. Ay, Carlos, tú que siempre has estado a mi lado, me tiendes la mano, me ayudas. Yo soy muy afortunada de tener un hombre como tú a mi lado. Eres tan especial. Bueno, bueno, Raiza, Raiza, no me alabes mucho. Mira que yo tengo mis defectos. Por algo mi ex me dejó. Ah, claro, claro que fue por algo. Por tonta o por ciega, no sé. Un hombre como tú hay que cuidarlo. De verdad que yo no sé cómo agradecerte lo que haces por mí. No hablemos de eso, Raiza. Vamos a hablar de otra cosa, de la operación. ¿Sabes qué? Yo tenía a mis sobrinos y me sentía sola. Y tú hasta me has defendido de mis sobrinos. Me has ayudado, me has tendido la mano, como te dije antes. Eres mi soporte en estos momentos. Y te voy a decir algo más. Si no existiera un bodeguero en mi vida, yo no sería capaz de ser la ganante de mi hermana. ¿Cómo que no podemos entrar? Ya mi mamá está en quirófano. Falta Raiza. Ya es hora, tía. Ay, mi mamá. Raiza, yo mismo te voy a acompañar. ¿No te irás a arrepentir ahora? ¿O sí? No, hijo, no. Dogo, espera un momentico afuera, así que... que yo tengo que hablar algo con Carlos, ¿sí? Por favor. Muévela, pues. Raiza, Raiza, te estás arrepintiendo. Si sientes miedo, es el momento de hablar porque... No, venga, acércate. Carlos, tú me diste brillo a mi vida. Me ilusioné a mis años. Con todos los errores que he cometido, con todas las cargas que yo he deseado. Tú me devolviste la pena de soñar. ¿Qué pasó? ¿Por qué Raiza mandó a sacar al dobo? Pudo haberse echado para atrás el ring, está todo su derecho. Sí, pero, ¿qué le estará diciendo a Carlos? ¿O Carlos a ella? No sé, pero... Vamos a tomarnos algo. ¿Quién? Sí, dame, yo con ustedes. Ven. Espera, pita. Ay, qué bonito se sintió eso, Carlos. ¿Qué pasó? Te quedaste sin palabras también, ¿verdad? Porque yo estoy ida, yo estoy... Ay, yo estoy plena, yo no sé si existen palabras, pero me siento bonito. Esa, ese beso, yo siento un cariño muy grande por ti, te respeto y te admiro, es un gran aprecio. Ya, ya, déjalo así. Déjalo así que un beso vale más que millones de palabras, Carlos. Te agradezco. Por favor, dígame cómo sigue mi novia. No sé qué decirle, hay que esperar lo que diga el médico. ¿Y será que tú me puedes hacer un favorcito bien grande? ¿Cuál? Bueno, que le diga que yo estoy aquí, que yo siempre voy a estar cerca. Y que yo necesito escuchar su voz. Que si yo no la escucho, es como que, como que si me faltara algo a mí. Dile, por favor, que apenas ella se haga, yo le voy a pedir perdón, ¿sí? Ella me irá a perdonar. ¿Cómo es posible que... que yo le déjase hacerse eso? Que yo le déjase hacerse daño a ella, que se tomara eso a ella y a mi bebé. Perfecto, Ernesto, ya va. Permiso. Ernesto, tú dijiste bebé. Ven acá. Karen está embarazada. No, 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 tú te das cuenta de la magnitud de lo que estás diciendo. Profe, yo entiendo, yo entiendo que yo la amo y que ella me salvó la vida a mí. Profe, pero déjame, por favor, dígame que Karen se va a salvar. ¡Dígame que Karen se va a salvar! Aquí están los camilleros, Raiza. Vienen a prepararte. Entonces, ¿yo te espero afuera? Sí, Carlos. Ve tranquilo, yo estoy bien. Ya, ya no tengo miedo. Todo bien, tío. ¿Te habrás de preparar? Esa mujer es una loca, Rubén. Sí, yo lo sé, Marilu. Yo traté de ubicarla. Encontré sus datos a través de la ficha de Hugo, pero no está en su casa. ¿Y en los hospitales o en la morgue? ¿No reportaron algún suicidio? No, a lo mejor fue una falsa alarma, una manillera tonta de llamar la atención. No, eso piensas tú de un suicidio, doctor. Que es una excusa tonta de llamar la atención. Mira, Gerardo, yo sé la importancia que tiene un suicidio. Pero esa mujer puede estar muerta o muriéndose, que es peor aún. Usted no está llamando carente de atención. Pero tú me estás oyendo, que no está en ningún hospital, Gerardo. Sí, pero esa mujer pudo haberse quitado la luz en un lugar solitario. Tal vez no quería que la encontraran ni que viera lo que se hizo. Mira, ¿y Elena? ¿Te comunicaste con Elena? No, se me pasó. ¿Se pasó con Elena? Deja de esconder las cosas. Karen está embarazada y le dieron a tomar un brebajo, ¿no? ¿Qué pretendían? Yo no sé, profe. Yo a Karen le dije que yo iba a trabajar doble turno. Que iba a alquilar un rancho y que íbamos a tener a nuestro hijo. Pero ella me dijo que ella estaba muy nerviosa, o sea, que quería seguir estudiando. No, 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 no deja de darle vueltas al asunto. Ustedes querían interrumpir el embarazo. ¿Qué? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Qué les dieron? No sé, le dimos un té casero, con vitamina C, unas ramas de ellos, no sé, un poco de vino. ¿Vino? Ya, profe, gritando. ¿Pero cómo no voy a gritar? Si ella está inconsciente, está cerrada, no escucha nada. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Mira, ella, ojalá se levante de esa cama, porque el riesgo es que no se pare. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? No me estoy diciendo eso. Pero es que se dan cuenta del peligro. Karen está intoxicada. Dios mío. Dios mío, es una niña nada más. ¿A qué? ¿De dónde sacan inventar semejante locura? Papá. Él está en México. Maite le compró todo, pero simplemente porque Karen se lo pidió. Ella no me quería hacer. No, papá. Maite, tú eres responsable de semejante irresponsabilidad. Profe, ya va. Bájale, yo, hermana, pues. Maite, dime la verdad. Karen está hospitalizada por una locura tuya. Santiago, ¿para dónde fue? Se fue a buscar a Mickey, que lo llamó. Seguro que fue Glenda, que lo volvió a dejar solo. Esa mujer no aprende. Pero es su mamá y eso no lo podemos cambiar. Yo lo extraño tanto. Menos mal que por lo menos tiene a Santiago, ¿no? Que lo cuida. Sí, el Nazareno es un buen hombre, Tania. No lo dejes pasar. ¿Yo? Yo no tengo nada que ver con eso. Él está con Glenda, ¿no te has dado cuenta? Sí, yo me he dado cuenta. Pero también me he dado cuenta que te mira a ti. Y sinceramente, él está más pendiente y le importas más tú que Glenda. Yo creo lo mismo. ¿Cómo? Aquí me preguntó que por qué tú estabas tan rara con él. Es que se nota que a la hora. ¿Y a Mickey cómo le va en el colegio? ¿Tú no quieres hablar a Santiago, ¿no? No. Y además quiero saber de Mickey. Desde que Glenda me prohibió verlo, yo no sé nada de él. Mickey está bien de salud, Tania. Lo único es que de ánimo está así todo apagadito y parece un pajarito herido. Está fallando la memoria. ¿Cómo que le falla la memoria? Si eso hace tiempo que no le pasaba. Yo lo sé. Pero él se había prendido la tabla del seis y ahora se le olvidó y no quiere ni siquiera repasar. Si yo pudiera. Si al menos Glenda me dejara ver, ¿a él hay que ayudarlo con la tarea? No sé, Tania. Yo no sé cómo vive él en esa casa. Y te aseguro que mi caso le hace. Glenda está cerrada y no he logrado que ella hable conmigo. ¿Cómo? ¿Y lo cuida? ¿A quién? ¿A Mickey o a Santiago? Lo importante es que ya tú estás creciendo y te sabes cuidar solo, ¿verdad? Que sabes diferenciar lo bueno de lo malo y que sabes que no tienes que estar escuchando a esos malandros. Bueno, yo no soy cobarde. Claro que no. ¿Por qué dices eso? Porque los cobardes sienten miedo, ¿no? Todos alguna vez sentimos miedo. Lo importante no es sentir miedo, sino dejar que te acorrale y no dejes hacer tu vida como tú quieres que sea. ¿Sí me entiendes? A mí no me gusta que me dejen sola. Me recuerda a cosas feas como... ¡Ay! ¡Qué bonito día que estemos dos aquí! Santiago, ¿cuándo llegaste? Yo salí un momento... Mira, Mickey, ¿qué te parece si subes al cuarto y te llamas? Llevas la merienda y me esperas allá. ¿Prendes la televisión? Sí. ¿Ah? Y un momentito es... ¿Es igual que un momentote? ¿Por qué no lo viste a dejar solo? ¿No ves el problema que tiene? Yo no lo dejé solo, Santiago. Yo salí un momentico, un minuto. Además, tú sabes cómo es Miguel. Él se confunde. Él lo sabe de a la hora. No insultes la inteligencia de Mickey, Glenda. Él es un niño grande que se da cuenta de todo y que necesita a su mamá cerca con él, atendiéndolo. Porque viene de una historia bien triste de abandono. Tampoco es por tanto. Esto no es un juego, Glenda. Se trata de su salud emocional. ¿Hasta cuándo lo vas a seguir abandonando? ¿Te portas bien? Mira que voy a estar muy pendiente de ti. Dios debe estar aplaudiendo a ella arriba. Porque su hija no se cansa de mostrar que un ser humano puede ser grande. No me gusta verte esas lágrimas. Sí, son de orgullo. Son de amor. ¿Qué pasa, mija? Ay, que la señora de Dios, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué te quiero, mija? ¿Qué pasa? 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 ¡Dania! ¡Dania! Vamos, vamos, apúrese. Todo listo. ¡Lomo! No, no, no. Ya vaya más un momentico, señor. Fue ese día, ¿verdad? ¿Cuándo? Ese día que tú estabas llorando. Cuando saliste de la casa de Santiago fue algo que viste allí, ¿verdad? Sí. Estaba con ella, con la mamá de Miki. Eso fue lo que pasó. No, eso fue lo que pasó. Ay, Dios mío. Vamos. Todo va a salir bien. ¿Y el Nazareno? ¿Dónde está? Sí, ¿qué más reza? No, no, no. Tengo que hablar con él, Carlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál? Ya va, ya va, señor. Un momentito, que yo tengo que hablar con el Nazareno antes de que me lleven para el quirófano, por favor. Mi primo no está. No, no se puede seguirlo trazando el asunto, tío. Mi mamá ya está en quirófano. Ya va, es que tengo que decirle algo. Búscalo, por favor. Que venga rapidito. Que ya yo sé por qué Tania está molesta. Que yo sé lo que pasó. ¿Oíste? Por favor, Rupert. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Pesamos mucho. Vamos, vamos. Concha le catire, mira, yo te prometo que voy a llevar al chamo a la avenida y le compro un helado. Mira, un helado es como ponerle una curita a una herida que necesita 40 puntos. Bueno, mira, está bien, mira. Te prometo que voy a estar pendiente de todas sus cosas. Es más, voy a hacer con él las tareas y todo. ¿Qué hago para que cambies esa cara? Dejar de hacer promesas que no vas a cumplir. Bueno, pero ya te dije que fue una emergencia. Y salí nada más al callejón. Ay, ¿qué emergencia era esa? Lo que pasa es que, bueno, era un asunto de los vecinos, pero parece que balancearon a alguien y estaban recogiendo para la corolla. Tú sabes, la seguridad y las cosas. Sí, yo sé. Y el cuidado empieza por casa, Lenda, con Miki. Un solo minuto de descuido puede tener consecuencias fatales. Es así, Maite. En un minuto puede suceder una desgracia. Ahora tú me dirás, ¿con qué cara yo voy a ver a Elena y explicarle que su hija está a punto de morir? No digas eso de juego, papá. No digas eso de juego. Karen se va a salvar, se tiene que te salvó. ¿Y si yo no estaba? ¿Por qué? ¿Y si yo no estaba? Porque en un minuto más. Si ustedes llegan un minuto después, yo no estoy. ¿Cómo la traen aquí? ¿Cómo la salvan? No, por favor, no diga eso. No quiero imaginarme lo que hubiera pasado. Pues imagínaselo por a ver si agarran conciencia a todos ustedes. Y tú, Maite, a ver si es carmienta. Es necesario que una amiga tuya se muera en tus brazos para que te comportes. Yo sería incapaz de hacerle algo malo a Karen. Yo sería incapaz. Yo no sabía que ese hijo era mala para ella. Yo no sabía que ella se iba a poner. Yo no sabía, yo no sabía. Yo no sabía. Eso es todo lo que tú ha dicho, lo que tú dices. ¿Hasta cuándo tú vas a evadir responsabilidades diciendo yo no sabía, yo no sabía? Bueno, profe, pero tranquilíse. Y si se le va a explotar a yugular, pana, va para una cama. No le dijo nada, Tano, que el papá no entiende. Tú te callas, Maite. Tú haces y dices tonterías. Y yo no te cría así. Y ustedes no se pongan a inventar más nada. Yo pienso ir donde el médico y decirle que Karen está embarazada y que se tomó un brebaje. Sí, yo sé que es un hotel cinco estrellas y todo, pero, mija, tú eres la flor de la inutilidad. Esta, precisamente, es una llamada de emergencia, pero la próxima puede ser verdaderamente una tragedia. Mira, mamá, por favor, ¿cómo tú vas a dar ese mensaje así? Si le dicen algo así a Elena, le va a dar un patatú. Ay, niña, con lo lenta que es Elena. Mientras que ella procesa la información y todo, bueno, tiene tiempo de llegar aquí y ya consigue a la niña boqueando. No, mamá, yo no puedo contigo, definitivamente. Mira, por cierto, le avisaste a Tomás, ¿ya sabe lo que tiene la niña? No, no, nada, mamá, y tampoco agarran el teléfono, no cae la llamada. La verdad es que yo no sé para qué es que tienen esos benditos celulares. Cuando no los tienen apagados es que están fuera de frecuencia. Bueno, yo creo que es más fácil ganarse la lotería. Hola. Mis queridas vecinas y amigas, vengo a ver qué alma caritativa me ayudan con esta cosa que se llama pañal. Ajá, pasa. Gracias. Y tan difícil que resulta cambiar un pañal. Que se de tela, alfileres y eso, bueno, sí, pero... Pero me parece que ese pañal está impregnado de otra cosa. Ay, mi hija, hazme el favor y entrégaselo a Marilu. Es que eso es de una de las cosas buenas, que es ser madre. Tomás, bebé, con cuidado. Ay, mi hija, me parece que es un baño. Ay, Dios. Y acá está en España. Usted, ¿cómo que la que toca es un baño? Guay. No, y vámonos. Ay, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija. A ti, tío acá no juega mejor que yo. ¿Y tú juegas mejor que yo? No es como una escalera, pero hacia abajo. ¿Así? Eso. Ay, después le voy a enseñar a Adelita, porque las niñas juegan malísimo. Mira, por lo menos contigo me río, Miki. Pero eso no es verdad. Hay niñas que juegan bien y otras que juegan mal. Es malo generalizar. ¿Tiene qué? Bueno, que todas las personas son distintas. Hay gente buena y mala en todos los campos. Yo quiero ser buena en básquet. Muy bien, entonces tiene que estar pila, pero lo puedes quitar. He traído unos flequitos a mi príncipe. Gracias, Tania. Tania. No, 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 tranquilo, cariño, tranquilo. Cuando yo la vea, le digo que ni me mandas las gracias por nada. ¿Qué pasó, primo? Santiago, tienes que venirte al hospital. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo con Raisa? No, 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 pero entró en crisis cuando la llevaban al quirófano, gritaba y decía que quería hablar contigo. Ajá, ¿y qué será? ¿No te dijo más nada? Sí, dijo que ella sabía por qué Tania estaba molesta contigo. Pues sí, voy a saber qué es lo que le pasó a Tania conmigo. Voy saliendo ahorita mismo para allá. Viene acá. Santiago. Y ya tú, ya estoy aquí. ¿Qué dije? Necesito un favor, tengo que bajar. ¿Será que tú puedes cuidar a Miki? Es solamente un rato. Sí, seguro. ¿Y su mamá? ¿Verdad, Santiago? ¿Mi mamá no está? Es porque no sé, no sé y no tengo tiempo para buscarla. ¿Te quedas contento con ella? Sí, Dalita me está enseñando a jugar ajedrez. Y Alicia me tiene que terminar de contar el cuento de el pastor y las abuelas. Chalo. Chalo. Tania, 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 siempre Tania. Solo piensa en ella, chica. Ya me tienes cansadita con el tiquitiqui, vale. Mire, ¿qué te parece? Compré las muestras para que vendamos por catálogo y así no tenemos que invertir tanto dinero. ¿Qué tal? Es que de nada sirve ser legal, chica. Y mira, yo sé, yo sé que tengo mis metidas de patas. Yo sé. Pero me calo en los regaños, me calo en los reclamos, me calo todo y yo no me calo nada de nadie. Ay, no, mi amor, la que está que no te aguanta soy yo. Mira esto, ¿no te parece demasiado linda? Esta es mi favorita. No, parece de Tania. ¿De Tania? Ay, sí, sí, sí. La vio en todos lados. Todo me recuerda a ella. El barro entero a la ama y a mí me detesta. Hasta Santiago la tiene en la punta de la lengua. ¿Tú sabes qué hizo? Hoy me dijo, gracias, Tania. Ay, ya entiendo. Ese es todo el mal humor, la sordera, la cosa. Ay, ¿qué quieres? Que esté feliz cuando el Nazareno la tiene aquí, en la cabeza y en el corazón. Capaz y piensa en ella cuando hacemos el amor y todo. Ay, no, mi hijita, si eso es así, me haces el favor y te vas buscando otro hombre. ¿Otro? ¿Yo? Pues no, mi amor. Aquí la que se va a buscar otro es Tania. No yo. Y ella ya lo tiene, el papá de la hija. No, no, no. Te la pusieron bien difícil, ¿oíste? Porque el corazón del Nazareno ya tiene dueño. Voy a ser yo. ¿Tú dices? Bueno, no sé quién quita, pero para eso te vas a tener que convertir en una heroína o algo así, mi amor. ¿Sabes una cosa, Ana? Yo dejé todo atrás. El juego, la mala conducta, no robo. ¿Y pa' qué? De nada me sirve. Y es que mira, ni que me pimpe de rosado, me ponga dos alitas, agarre una flecha y me monte un corazón. Yo no soy el amor paseo, ¿sabes? Yo no soy su ángel, Ana. Yo soy todo su amor. ¿Aló, Eduardo? Sí, mi amor. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo sigue tu amiga? Está en quirófano. Llamo para saber cómo está Danielita. Seguro estás hecho un lío, ¿no? ¿Un lío yo? No, mi amor, para nada, en lo absoluto. Más bien quédate allá todo el tiempo que necesites porque la Vivita y yo estamos de maravilla. ¿Seguro? ¿Ya comió? Le cambiaste el pañal. Mira que se nos irrita. Mi amor, ya te dije que no te preocupes, confía en mí. Más bien dime, esa amiga tuya es del barrio, ¿verdad? Sí. Es Raisa, ¿te acuerdas de ella? Eh, sí, mi amor, sí. O no, mi amor, yo no sé, me ha presentado tanta gente que no lo distingo por los nombres. Raisa es la señora que se la pasa con la Biblia. Es muy querida por todos. Ah, sí, me imagino. Y dime una cosa, mi vida. ¿El barrio de usted no está ahí entonces? Bueno, no todos. Pero casi todos estamos aquí dándole nuestro apoyo a Raisa. ¿Y el policía? ¿Y qué hago? ¿Qué pasa con él? ¿Está ahí con ustedes? No, ahora no. Bueno, hablamos luego. Cualquier cosa con Danielita me llamas al celular, ¿sí? A los celos que son inseguridad, mi amor. Que lo que un hombre ve que una mujer es insegura, mira, se vibra rapidito. No, mi amor, Santiago no se va a ir para ninguna parte. Ese hombre va a ser para mí, porque lo voy a enamorar, lo voy a enamorar, como sea. Ya están viviendo juntos, ¿no? Sí, pero no me basta. Yo quiero su corazón, yo quiero su mente. Ay, es que no soporto cuando se le escapa el nombre de Tania, chico. Ay, pero ya, mi amor, olvídate de ella, no la estés mencionando más. ¿Tú no ves que le das más fuerza? ¿Tú crees? Sí, vale, sí creo. Mírate, chica, tú eres tremenda tipa. No solo llevas la calle por dentro, sino que le llevas una gran ventaja. ¿Cuál ventaja? No, pues, que vives con el mismo tipo ahí, en el mismo techo, mi amor. No, hombre, ni que yo te tenga que decir cómo te metes un hombre en el bolsillo. Ana, ¿cómo me le voy a meter en el bolsillo si me cuesta meterme en su cama? Deja el choque, tú sabes cómo es todo, mi amor. Un cariñito, una cosa, una comidita rica, una bebida fría. Ah, pues, no vas a saber tú, Glenda. No, chica, tú tienes ese terreno ganado con tres envases. ¿La Tania no anda con su exnovio, pues? ¿Cómo es que se llama el tipo? Eduardo, Eduardo, se llama Eduardo, sí. Y ojalá reconquiste a su Tania. Ahí está, así se habla, Glenda. No, hombre. Mira, ella con el Eduardo y tú aquí con el Santiago. Dime tú, mi amor, ¿quién va a ganar? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo tengo la impresión de que ese tal Eduardo no es buen tipo. ¿Cómo se llama la mamacita esta? Alejandra, Rocío, Mariela, papá, papá, si empieza por P. Patricia Suárez esta es, la voy a llamar a ver si está. Aló, aló, hola, Pati. Sí, soy yo, Eduardo, ¿cómo estás? Pati, es que no he podido dejar de pensar en ti. Sí, sí, estaba por España, pero volví. Y quería ver si obtenías un rato libre y me invitaría a tomar algo. ¿Y no? Ay, qué lástima, pero mañana sí puedes. Vale, perfecto. Yo te llamo. Eso. Yo soy un niño, Danielita. ¿Y con quién hablaba? Con mi antiguo entrenador del equipo de fútbol. Que, bueno, porque no soy un jugador profesional no cae mal hacer algo de ejercicio, ¿sabes? No, Ana, estoy conchada. Santiago está conmigo, pero a la vez no está. Yo no quiero cama de noche y desprecio de día. ¿Qué va? Ay, no, mi hija, ¿qué va? Lo que tienes es un pre-despecho. Es decir, ¿no te has peleado con el tipo y ya lo estás llorando? Ay, no. Bueno, ¿y qué hago si me doy cuenta? Me pongo una venda para no ver que está conmigo y está pendiente de ella. Lo peor es que yo no sé qué voy a hacer para quitarme esta tristeza porque es que yo no quiero que me vea así. Bueno, qué sé yo. Tómate una sopa de patepollo. Ya sabes qué hace la mamá de uno, la hermana, una prima. Luego te tomas unos traguitos ahí con un tío, un primito, un hermano. No sé, vale. No, ahorita es de consentimiento y ya está, chica. Elena, ya es que tú no tienes familia, nada. ¿Por qué crees que quiero encontrar Puente de Azúcar? ¿En Rata Blanca? ¿Pero ya es que el Rata Blanca es de familia tuya o qué? La única familia mía es ese chupilín que viene ahí. Y no me preguntes más, no me averigües la vida. ¿Y qué? Hijo. Abrázame duro, Ana. Abrázame duro. Dime que me quieres. Dime que yo soy la única persona que quieres en el mundo, dímelo. Dime que me quieres más que a Tania. ¿Así se siente? ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué lloras, Tania? ¿Qué? ¿Qué estás llorando? ¿Pasó algo con la conreda? Sí, pasó. Pero no conreda ese chupilín, sino con los otros. ¿Qué nos pasó? Eso mismo pregunto yo. ¿Cuán posible que hayamos dejado de morir algo que era tan bello? Aquí nada está muerto, Tania. Tú, para mí, eres lo más importante en la vida. Además de Miki y Danielita. Además, tú me lo dijiste una vez. Te guste o no, somos una familia. Y así es. Lo somos. Las acciones tienen consecuencias, Santiago. No pretendes jugar al juego de que aquí nada ha pasado. Epa, Nazarino. Qué bueno que llegaste. Mi tía Raíz estaba preguntando por ti. Ah, lo sé. Por eso vine. ¿Dónde está? Creo que ya debe haber entrado el quirófano. Si quieres, te metes por esa puerta y pregunta. A lo mejor estás a tiempo. Miguel. ¿Me pasas el secador que lo dejé aquí abajo? ¿Miki? ¿Será que Santiago llegó? ¡Catire! Ah, pues no se me escondan. ¿Miguel? Por eso es que me gustó jugar con ustedes. Deja en escondite. Porque siempre les ganamos. Claro, porque nosotros somos grandotas y no caemos en ningún lado. Sí, es por eso. Y cuando yo sea grande, quiero medir como dos metros. Pero eso es muy gigante. Si me das dos metros, ¿cómo te voy a alcanzar? Bueno, yo no quiero ser un gigante. Quiero ser como Santiago. Y yo quiero ser bonita como tu mamá. Bueno. Al menos hoy pegué uno. Viste que así más grande. Pero ahorita vamos a que hacer más. Voy a hacer un puente. Un puente de azúcar para que me puedas alcanzar. Un puente de azúcar para que tú y yo estemos unidos siempre, hermanita. Para que nadie nos pueda separar. ¿Será que algún día voy a encontrarte, hermano? Los niños son tan bellos. Parecen hermanos. ¿Será posible que estos ojos te vuelvan a ver, puente de azúcar? Los momentos difíciles deben unir a las familias. No separarlas, ¿verdad? Ya no es mala. A Raiza le ha tocado muy duro. Yo me imagino que tú me lo estás diciendo por Raiza, ¿no? Por Raiza, por... por Santiago, por Niki. Y pensar que... cuando te conocí, llegué a pensar que estabas un poquito mal de la cabeza. ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, por la pasión con la que hablabas de haber ido al cielo, regresar, de la misión que tenía de salvar a Santiago. Yo recuerdo todo eso y me produce ternura. Tú... tú me conmueves. Pensé que... que él y yo íbamos a... ¿A qué? ¿A hacer una familia? Algo así. Tania, mi primo te adora. Eso tenlo por seguro siempre. Hay que comunicarte con Elena. ¿Con Elena? ¿Sí? No, ella está de viaje. ¿Y Karen cómo sigue? ¿Y qué habitación la tiene, no, ella? ¿Qué estás diciendo, Rubén? ¿Cómo que si está aquí? ¿Qué le pasó a Karen? Bueno, es que... que me dijeron que... Karen está grave. ¿Me puedes ayudar a ubicarla? ¿Qué es una intoxicación tan grave? No sabemos si realmente está intoxicada. Pero está inconsciente y es un asunto grave. Así que sentido común, muchachos. Sentido común. No, pero si Karen no se rompera, yo me muero. Bueno, yo también. Ella es mi hermana. Pero yo espero que Karen se cure, ¿sí? Pero lo que espero, lo que de verdad espero, que ustedes reflexionen, que tomen conciencia. Se los voy a decir claro. Interrumpir un embarazo no es correcto. ¿Qué fue lo que pasó con Karen? Me acabo de enterar. Bueno, le están haciendo estudios, pero sigue en tu base. Ya, pero tan grande está. Lo que le pasó, parece que estaba embarazada. Pero inventaron darle un brebaje con hierbas, pastillas, vino, no sé qué más, para interrumpir el embarazo. Y por supuesto, se complicó. Embarazo. ¿Ya más allá estaba? No, pero no puede ser. Entonces Karen sí estaba embarazada. Es que yo debí insistir en hablar con Elena. ¿Tú lo sabías? ¿Y qué? Lo importante es si Elena lo sabe. ¿Alguno de ustedes se comunicó con él? No, digo, no, mira. Elena llega en dos semanas. ¿Y tú? Yo no te entiendo, Karen. Seguro que tienes todo el día. Ni siquiera ha ido a ver a tu tía, que está en plena operación. ¿El día? ¿Dónde? ¿Aquí en el mismo hospital? ¿No? No pude verla, primo. Estaba bajo el efecto de la anestesia y en plena operación. Pero tú no sabes qué quería decirme, Raiza. No te dijo nada. Lo que te conté, primo, yo no sé más nada. Por eso quería verte. Yo creo que ella en el fondo tenía miedo a la muerte y quería dejar todo arreglado por si acaso. Bueno, y yo queriendo saber, ¿estás seguro que no te adelantó nada? Bueno, ella dijo saber por qué Tania estaba así contigo. ¿Qué ha pasado, Nazareno? ¿Averiguaste algo allá adentro? ¿Habraste con algún médico? Hay que esperar, Dogu. Dogu, tú sabes que la operación es bastante delicada. Los médicos hablaron bastante claro, así que solo nos queda esperar a que todo se haga bien. Salud. Tú lo obligaste a la rama, ¿ah? ¿No me dijiste nada? ¡Dale, no! ¡No! ¡Naxo! 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 Esto es para ayudar a Karen, ¿sí? Cálmate. Anda. Doctor, doctor, no me escondan nada, doctor. Dígame qué le dijo al médico. ¿Cómo está mi novia? Está acá, doctor. Karen se va a morir. Y tú lo obligaste, gallina, ¿ah? Hiciste que mi tía le iré y con la señora esa. Ella lo hizo porque quiso. Porque la conciencia la estaba volviendo loca. ¡Ya la respeta, ¿viste? ¿Ya viene a pasar con la juro que es por ti? ¡No, chuleta, mamá, te mando! Bueno, ya está buena. Todo el mundo se queda quieto. Aló, Elena. Es que tenía el celular apagado y la recepcionista me dijo que la loca de Rosa me ha llamado como 50 veces y ha dejado unos mensajes horribles. Mi Tani, dime qué es lo que está pasando. Maite, tienes que ser fuerte. Ya va. ¿Cómo que fuerte, profe? ¿Cómo? ¿Cómo estaba Karen? ¿Karen? ¿Karen? ¿Qué pasó con Karen? Por favor, Tania, dime qué es lo que sucede. Karen. Estás muy bien. Está en peligro de muerte. ¿Qué es lo que está pasando, Tania? ¿Qué pasó, peluche? Tania, por favor, dime qué es lo que está sacando mi hija. ¿Quién dijo algo de muerte? Respóndeme, Tania, por favor. ¿Qué es lo que está pasando con mi hija? asi es el juego, juego. Sí, eso es el juego, juego. Fuego, entonces fuego, fuego, un horizonte distinto y otra mañana en esta gama, en este panorama, grillo oscuro y miles de muros, atraviesan el camino del tiempo y el disimulo, de la falta de comprensión y el calor humano, de lo mínimo, lo básico, siempre nos olvidamos, puesto que nos enfocamos en lo plástico, lo estúpido, lo típico, envenenándonos la mente en algo innecesario, donde quedó el amor, dentro de tu calendario, Te veo en solitario, viendo el escenario, envenenando la mente en algo innecesario, donde quedó el amor, dentro de tu calendario, te veo en solitario, viendo el escenario, todo acabó, en este tren de emociones yo vivo al son, al estilo de la calle que me crió. Hay tanta fe que vive en mí, gracias a ti, en mi corazón...